El ministro de Medio Ambiente El ministro de Medio Ambiente El ministro de Medio Ambiente Había una situación de que más de 600 personas estaban cobrando y no se sabía quiénes eran. Decir, destapar eso o afirmar aquello es básicamente echarle un cubo de ese material tan degradante y pestilente a la memoria de Orlando Jorge Mera, quien no está vivo para defenderse de esas aseveraciones. Eso indignó además el tema aquel del famoso periodista. Él no dijo nombre, pero salió Guillermo Gómez diciendo que era él. Y ahí aprovechó y también subió al piso con Miguel Seara Hatton. Usted dirá, bueno, enfrentamiento, miembros del partido, no procede, pero eso es lo que se cuenta hacia afuera. Y eso es lo que usted ve. Pero en realidad ese asunto va por otro lado e involucra a la poderosa familia Bicini, pero más concretamente al polémico Juan Bicini, el troublemaker de la familia Bicini, por un lado. Y también, desde luego, a David Collado en esa misma línea. Lo que usted ve no es más que una cortina de humo que tiene como punto de partida las arbitrarias e indelicadas declaraciones de Miguel Seara Hatton. Arbitrarias porque, a todas luces, no se comprende la lógica de mantener el poder del propio partido revolucionario moderno. Y delicada por el tema aquel de la memoria del difunto, que no solo es que es difunto, sino de la manera en la que dejó de ser ministro del medio ambiente. Miren, esto es una cortina de humo, porque realmente lo que ocurrió es que Miguel Seara Hatton se la ha puesto en bandeja de plata a un grupo que quiere ese ministerio, o más bien a una persona que quiere ese ministerio. Y quien lo desea es Juan Bicini. Porque Juan Bicini quiere que David Collado sea ministro de medio ambiente antes de que culmine este gobierno. Ese mismo David Collado que usted ve que anda pregonando que tres millones y pico de turistas, bla, 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 bla. Ese mismo es el que quiere ser colocado en el ministerio de medio ambiente. Y lo primero que hay que hacer, el primer paso que hay que dar es hacer saltar a Miguel Seara Hatton. Y dicha sea la verdad, él está colaborando con sus verdugos. Porque me da la impresión a mí de que en el foro interno de Miguel Seara Hatton, en efecto, se está desarrollando aquello de que yo lo que soy es economista. O sea, yo no sé de medio ambiente. Y como yo no sé de esto y me siento incómodo, estoy poniendo mi granito de arena para que me saquen de aquí. Y David Collado, o más bien Juan Bicini y David Collado, ni tontos ni perezosos, están echándole leña al fuego. Es increíble. Aquí la víctima está contribuyendo con el plan. También, lo que estoy revelando es que David Collado desea el ministerio de medio ambiente. O más bien su jefe, Juan Bicini. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué rayos David Collado quiere que lo nombren en medio ambiente? Cuidado, porque el ministerio de medio ambiente tiene que ver con permisos. Permisos para construcción de obras y permisos para la extracción de materiales de construcción. Y los Bicini tienen, por ejemplo, una empresa. Yo conozco un abuelo que está en sociedad con la familia Corripio, que es la empresa Corby. Esa empresa es una constructora, lo decores por Corripio y vi por Bicini. Así que, yo no sé si es que el asunto va por ahí. Pero digo, cuidado. Pero también pudiera ser que Juan Bicini desea unos permisos de medio ambiente sobre un terreno. Yo no sé. Ahora, lo que yo sí sé es que ese interés de Juan Bicini y David Collado, porque este último se ha nombrado en el ministerio de medio ambiente, no es un interés fortuito, no es un interés banal, no es un interés gratuito. Algo quiere, algo desea, algo busca Juan Bicini con que le nombren a David Collado en el ministerio de medio ambiente. Ahora bien, dicho esto, es una jugada muy arriesgada. Porque hasta ahora a David Collado le ha salido bien ocupar cargos electivos, porque se puede decir que no salió manchado de la sindicatura. Y como van las cosas, no saldrá manchado de turismo. Pero en medio ambiente la cosa cambia. En el ministerio de medio ambiente el asunto es más delicado aún. Hay que tener más cuidado con eso. Así que eso es lo que hay en verdad detrás de esta polémica de Miguel Ciara Hatton. Quien quiera ser que salte de ese cargo es Juan Bicini para colocar a David Collado. Y él, o sea, Miguel Ciara Hatton, con estos comentarios imprudentes, se le ha puesto fácil. Porque cada día me queda más claro que Miguel Ciara Hatton se está autosaboteando. Y por eso es que yo me cuido en salud diciendo, yo no sé si este fin de semana, cuando usted vea este corte, él ya no será más ministro de medio ambiente. Pero si no lo es y ponen a otro que no sea David Collado, usted sabrá entonces que se le habrá pelado el billete a Juan Bicini. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. ¡Súper Lotedón! ¡Súper Lotedón! ¡Necesito ayuda! Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. ¡Con gusto, Súper Lotedón! ¡Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal! Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. ¡Súper Lotedón! ¡Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo! ¡Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo! ¡Lotedón! ¡Tu lotería de las dos! Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Señores, nos estamos volviendo importantes. Sí. ¿Cómo? Nos estamos volviendo importantes. O nos estamos volviendo importantes... No, no, yo ya soy importante, yo no soy tú, güey, pero yo soy importante desde que nací. La quinta pata. La quinta pata, el proyecto. Bájalo un poco. No, güey, no, no es ego, güey, ¿verdad? Es ese autoestima que uno tiene que tener. Está bien autoestima. No, alto. Está bien de auto-coaching, no hay problema. Pero oígame, 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 o estamos siendo importantes o nos estamos usando de condón. ¿Por qué lo dices? Señores, me llegó una información hace un momentito. Y yo quiero analizarla con ustedes porque, no sé, hay que buscarle la vuelta. Buscarle la quinta pata. Sí. La vaina es, así tal cual, que Macarrulla le anda buscando Lisandro Macarrulla, ex ministro de la presidencia, poderoso e influyente empresario de nuestro país, de República Dominicana, anda buscándole la vuelta al que no es funcionario, pero que tiene, digamos, un poder oratorio tremendo y un poder de organizarse tremendamente como Guido Gómez Mazara. le está buscando la vuelta para no caer preso. ¿Cómo así? Espérate. O sea, Macarrulla está pidiéndole un favor a Guido Gómez Mazara para que intervenga como enlace para que Jenny Berenice, Germán, y lo saque del expediente. Que le está buscando al lado. ¿Pero lo sabía? ¿Tú lo sabías y te quedaste callado? No, pero es que eso es la lógica, güey. Es la lógica. ¿Este es tu fuente? Esa es la lógica. ¿Este es tu fuente? Las fuentes no se revelan. ¿Qué hablan de evidencia? No, las fuentes no se revelan. La fuente, Fernando González. Él, él, no, él le disimuló. Él no fue la vaina. No fue. Fui, oye, yo iba bien. Lo que pasa es que tú estabas presente ahí cuando nos dieron la información. No, pero es que si tú estás diciendo eso, mi lógica me dice, me dice eso. Dije, macarrulla. Yo no sabía eso. Yo no sabía nada. Y no sé si voy a saber. No quieres saber. No sé, vamos a ver. Pero primero, yo no lo dudo. Este país se maneja a través de relaciones. Tú no vas a poder llegar a nada en este país si tú no manejas relaciones. Relaciones de poder, tanto económicas como políticas. Tú quieres conseguir un empleo, es más fácil que te lo den si tú eres amigo del dueño de la empresa. Aunque no tengas la capacidad para desarrollar eso. ¿Verdad? Y así nos vamos en ejemplos más. Entonces, yo no dudo en que pudiera ser que ese empresario poderoso, como tú dices, pudiera buscar a Guido. Tomando en cuenta que si lo busca es porque él sabe o debe de saber que Guido es muy cercano personalmente a Germán o a... ¿Quién es Germán? A Jenny Berenice, a la señora procuradora. Ok. En dado caso. O al otro fiscal, eh... Wilson Camacho. Wilson Camacho. Mira, en dado caso... Como para que intervenga de una forma así de... Ah, sí, quítamelo. A nosotros nos dieron la información. Yo, yo incluso cuando me dieron esa información, me hablaron de Jenny de Wilson. Y la verdad que uno lo usa hasta como excusa para hablar un poco de Macarrulla y también de Guido Gómez Mazara. Yo no creo esa información porque tiene las suficientes redes de contactos, las suficientes... El suficiente afianzamiento en los círculos de poder, el señor Lisandro Macarrulla, como para estar buscándole el lado a Guido Gómez Mazara. Eso es lo que no entiendo. Lisandro Macarrulla ha estado como empresario y como hombre de la construcción con su constructora grande, que tiene grandes proyectos, Mac, trabajando con todos los gobiernos. Es un hombre de presidentes. Es un hombre de presidentes. Yo no creo que él tenga que usar de intermediario a Guido Gómez Mazara. Que es cierto que es un hombre que sin... Oye, que tirándose al partido revolucionario moderno en contra, en el que él milita, es un hombre que tiene poder y que tiene ascendencia. Porque aún así sabemos que la mayoría de los dirigentes del PRM le tiene miedo. ¿Por qué le tiene miedo? Porque es que Guido es un hombre informado. Y Guido, la mayoría de estos casos de corrupción, todos estos corales, toda esta vaina, toda esta fauna marítima, todas esas cosas, quien ha instrumentado investigaciones y ha entregado cosas... Es él. Y exacto, es él. ¡Suscríbete al canal! ¡Va a las ruinas! ¡Va a las ruinas! ¡Va a las ruinas! ¡Va a las ruinas! ¡Va a las ruinas!